Sí, la primera sede que se inaugura en la provincia del sindicato y la obra social, el sindicato ladrillero. Y bueno, como yo le estaba comentando a los compañeros, que esto es un hito histórico, porque donde por lo menos los oleros van a tener un lugar donde recurrir toda la provincia, en primera instancia la idea es habilitar una oficina acá, después seguir habilitando en otras localidades, pero eso dependerá del desarrollo que tengamos en el territorio y la política que lleva adelante el sindicato a nivel nacional. ¿Cuántas personas van a estar afiliadas? En este momento nosotros estamos trabajando en un padrón, hay 480 que nosotros tenemos un padrón, pero es relativo. Sabemos que hay muchísimo más. El tema está que también, por eso estamos sumando a los chicos que quieran colaborar con esto, porque es una tarea muy ardua, este sector, como ustedes sabrán, es un sector que hay que trabajarlo y profundamente por el hecho de que hay que hacer un estudio socioeconómico que no es fácil. Y eso con los números ciertos, le diré, en los próximos meses, porque ahora en este momento tenemos solamente los centros de producción, que son 480. ¿Se va a llegar también a la asistencia de los boleros de barrio, que son muy afectados por lo que es el clima, por ejemplo? ¿No? ¿No? ¿No es necesidad fácil? Claro, nosotros, por ejemplo, nosotros en este momento estamos en la tarea del trabajo para dar el monotributo social, a partir de ahí, generarle la obra social y la ayuda económica, por ahí no, la ayuda ya para no crear falsas expectativas. Nosotros lo que sí queremos, vamos a organizar la parte institucional de raíz. Venimos a buscar un problema de fondo, solucionar un problema de fondo, que es primero darle una cobertura social y después buscarle la industrialización, la mecanización y cómo también prepararlo en cooperativas, en emprendimientos cooperativos. Entonces, ¿qué va a ser más fácil, tanto para el Estado municipal como provincial, es tener nucleado dentro de cooperativas, cosa que los recursos sean más, se va a optimizar mucho mejor los recursos. ¿Y dónde está ubicado? El sindicato está ubicado en la calle España, 2633, Casimitre, de la ciudad de Posadas, y que va a estar atendido todo el día para el requerimiento de los boleros.